Yo creo que depende mucho de cada contexto, eso partiría diciendo. Yo creo que influye mucho el tema de la conectividad, del acceso que se tiene o no se tiene a internet, a computadores, etc. Nos ha pasado mucho que quizás hay estudiantes que sí están motivados con aprender, pero que no han podido conectarse o no lo han podido hacer de la mejor forma posible por un tema de datos, temas como materiales. Pero dejando eso de lado, creo que algo muy importante es ojalá conectar con la realidad que están viviendo hoy día los estudiantes y las estudiantes. Me refiero como a tener siempre un ojo puesto ahí, como en las dificultades que están teniendo, en las situaciones familiares que pueden estar viviendo. Y también con los temas que se están viviendo, ¿cierto? Es muy difícil hacer como que nada ha pasado, siendo que mientras tanto estamos con todos estos cambios, con todas estas transformaciones a diario. Nos vemos bombardeados de todo lo que está pasando afuera. Entonces yo creo que las clases en ese sentido tienen que ojalá estar lo más conectadas posible con la realidad y hacerlo de la manera más llamativa posible para los chiquillos. Hay una dimensión afectiva que a nosotros, por lo menos en el liceo, nos ha aparecido con mucha fuerza en este tiempo. No podemos obviar que ya no hay solo una dimensión cognitiva, académica, y tenemos que ampliar un poco la visión hacia estos temas emocionales. Entonces eso como en términos generales. Hablando después de la asignatura en particular, yo creo que hay muchos fenómenos muy interesantes de analizar hoy día. Todo el tema del estallido social, ¿cierto? Es un tema que a los chiquillos hoy día les interesa mucho conversar, discutir, analizar datos, entender un poco qué es lo que está pasando, cuáles son las distintas posturas, qué se nos viene, ¿cierto? Qué desafíos tenemos. Entonces yo creo que ahí es importante escucharlo a ellos también, como qué opinión tienen, cuáles son los desafíos que ellos ven a nivel local, a nivel de movimiento estudiantil, por ejemplo. Cómo lo viven en sus barrios, en sus casas. Fue muy bonito, por ejemplo, todo el tema del plebiscito, preguntarle a los chiquillos, a algunos que votaban por primera vez, o si es que no podían votar, de qué manera sintieron que fueron parte de este proceso como testigos en sus barrios, ¿cierto? En sus casas. Entonces yo creo que es súper importante vincularlos con la realidad que se está viviendo y ahí ir agregando elementos como quizá un poco más teóricos, herramientas, ¿cierto? De pensamiento crítico, ir analizando la realidad como desde perspectivas un poco más informadas, pero dialogantes. Creo que hoy día todos tenemos algo que decir respecto de lo que está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!